Música Yo principalmente escogí el algodón como cultivo porque el algodón era más resistente y más noble al clima de esta zona uno plantando bien algodón acá puede sacar 2.500 hasta 3.000 kilómetros por hectárea y eso ya es muy rentado además de plantar algodón también nos dedicamos a la horticultura nos dedicamos también a la piscicultura crea una ventaja muy grande ya que terminando un cultivo ya empieza el otro pero si es que tenés otra alternativa también si este no sale este sale y así vas potenciando otra vez lo que nos salió y perfeccionando los errores y aprendiendo de ellos es necesario que no utilicemos tantos productos químicos lo debemos de utilizar lo más mínimo posible y buscar alternativas más orgánicas y más sostenibles por ejemplo mejorando el suelo con abonos verdes eliminar los hospederos de plagas, los rastrojos y así también evitamos la utilización de ciertos productos químicos que sean muy nocivos para el medio ambiente y para también a la salud humana le invito a otros jóvenes también que se motiven y que se meta en la agricultura porque tiene mucho potencial y le invito también que se metan y que se interesen por el rubro del algodón porque es un cultivo muy noble y que también de ser muy noble es muy rentable también y que con un poco más de implementación de nuevas tecnologías, nuevos métodos yo creo que el algodón sería un rubro y una alternativa muy importante y fundamental a los jóvenes que le pueden ayudar a seguir y a salir adelante por supuesto y 0 0 0 0